Recordando grandes títulos, recién hablábamos del Padrino, de Harry el Sucio, de Contacto en Francia, y si hay alguien que sabe en este mundo de cine con su función privada eterna, es Rómulo Berruti, que está con nosotros. Un maestro, un maestro. ¡Un fuerte aplauso, Rómulo! ¡Qué placer saludarte! Acá estamos. Nora Brioso, Oscar Cordos, Santiago, Liliana, todos los chicos de Mel. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Se escucha? No se escucha. ¿Rómulo, nos escuchás? Hola. No escucha. Pero mirá que bien se lo ve. No está escuchando. Hola, Rómulo. A ver, ahí. Lo vemos hermoso. Verlo lo vemos divino. ¿Nos estás escuchando? Hola, hola, hola. No. Bueno, ahora probamos de nuevo. A ver. Se sacó los auriculares en este momento. A ver. Ponete el auricular, a ver. No se escucha. Nada. Bueno, probamos otra vez. Cortamos un minutito y probamos otra vez. Cortamos y probamos de nuevo. Problemilla técnico. Un problemita técnico. Sí, sí, sí. Obviamente. No, no escucha porque ves que tiene... Solucionamos el problema técnico y volvemos. ¡Ay, qué lindo verlo! ¿Se acuerdan? Canal 7, los sábados a la noche, con su whisky. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Cuántas películas? ¿Cómo habrá nacido Función Privada? ¿Vos qué sabés? Sí, la verdad, él hacía un dúo con otro señor que no recuerdo el nombre. Carlos Morelli. Carlos Morelli. Carlos Morelli y Romulo Verde. Y me llamaba la atención la copa de whisky. Sí, ¿te acordás? Que tomaban los dos el vaso y la ductilidad para hablar de una película que sea entendible, de fácil comprensión. O sea que la verdad que un maestro, ¿no? Un maestro. Junto con su compañero, ¿no? Además siempre tenían una mirada diferente de la película que cuando vos empezabas a verla ya te ponía en escena. Me acuerdo algo de La Dolce Vita. Mirá, era chica yo, pero... Eso era con Victorio Gassman. Ah, claro. La Dolce Vita. Ahí está, mirá, esa es la música de fondo. Esta música era de Amacor. Amacor. Exacto. Exactamente. Estuvieron 16 años al aire. ¿Quién era? Sí, en Canal 7, 16 años ganaron el premio. Y nosotros recién empezamos con tres programas, pero vamos a estar 16 años. Pero vamos a estar. Seguramente. Pero muchos años más, obviamente. Sí, 16 años. Vamos a venir así. A ver, ahí está. Carlos Morelli y Romulo Berruti, exactamente. 16 años y un premio Martín Fierro que debería haber... Ha habido más. Tuvo premios Conex, creo que también, ¿eh? Romulo, ¿no? Sí. Mira. Sí. Sí, sí, un personaje ilustre de las pantallas. Mira, tuvo... Fue general, secretario general del gran jurado de los Conex en el 2001. También ganó por espectáculos, comunicación, periodismo, sí, un montón de premios. Sí. Un montón de premios. La verdad que la cultura y el espectáculo... Ahí está la conexión. Está, lo sabe él. Romulo, ¿estás por ahí? A ver si te escuchamos. Hola, Romulo. Hola, Romulo. Buenas noches. Sí, ¿qué tal? Ay, bueno, ahora no te vemos, pero te damos este aplauso. Queremos saludarte en esta noche. Gracias por atendernos. Sí, falla un poquito el sonido. Una pena, porque... No te escuchabas para nada. No me escuchabas para nada. Bueno. Y ahora estás con los auriculares. Si querés, sacate los auriculares y habla directo por el teléfono. Si querés, sacate los auriculares y habla directo por el teléfono, así te escuchamos un poquito mejor. A ver ahí. ¿Hola? Ah, ahora sí. Ahora sí. Claro. Y ya no puedo hablar de los auriculares. Hola, Susana. Hola, Susana. Muy bien. Acá estamos con Oscar, con Santiago. Estamos todos de nuevo. Buenas noches. Gracias por invitarme a hablar. Un placer. Estamos recordando un poco las películas. Vos sabés que los chicos de Música en Libertad, estamos haciendo este programa que se llama Tiempos de Mel. Recordando un poco los 70 y recién recordábamos películas icónicas, como Harry el Suso, como El Padrino, como El Contacto en Francia. Si tenés que pensar una película de esa década, ¿cuál te viene, Rómulo? No, sin duda, La Saga del Padrino. La Saga del Padrino. No, sin duda, La Saga del Padrino. Fue una película clave de los 70. Esa que hubo también, aparecieron otros editores tan importantes como Coppola. Scorsese también era de la misma época. Claro. Estudio Pujero de la misma época. Pujero hizo Tiburón y la estrenó en el 75 y fue su presentación en Sociedad Tiburón. Y después se hizo también en los 70 los contactos cercanos del presentativo. O sea que fue una década de una gran cantidad de realizadores nuevos. Sí, y además mega exitosos y también la gente que iba al cine, ¿no es cierto? Había un fenómeno muy increíble que era la asistencia de la familia Totalmente, el cine era ¿te acordás vos? Gran salida No existía el streaming, había que ver el cine en las salas, entonces eso también generaba una magia muy especial y ir al cine tenía un encanto muy especial más allá de la película la película después, como había mucho menos discusión que ahí también era una sorpresa, después yo he tocado una película muy buena, muy mala Es verdad ¿Hay algún dato del padrino que no sepamos? Viste que recién contábamos algunas historias del pachino, contaba Santiago ¿no es cierto? Pero digo ¿hay alguna que no sepamos? ¿Hay algo del padrino que todavía no se sabe? No, mirá, si hay una película que está explorada al máximo de su padrino Ese padrino Ya no queda no queda absolutamente nada porque se vive esa película es todo porque todos los problemas de producción los problemas de rodaje de todo hasta se han escrito libros sobre el pachino Sí, es verdad No hay ningún misterio Lo interesante también de destacar es que fue una década fundamental para el cine argentino También fue la década de la tregua la primera película que se tira nos llamaba para el nocturno Claro, la tregua La tregua La tregua y la patagonia real una película extraordinaria no volvió a hacerse una película de ese tipo no solo por los contenidos sino también por el enorme despliegue que tenía la producción una película de ese tipo en la patagonia no volvió a hacerse una década muy importante fue la década del sábado Fabio había empezado a filmar en los 60 y en los 70 hizo la película con Antonio Cruz de Bilobo y con Moreira Claro, Leonardo Fabio Fabio que fue Leonardo Fabio Sí, súper fructóforo Los 70 fue para el cine argentino una década fundamental Maravillosa Que vos sabés que la hizo con un conocido mío que trabajé con él ¿Quién? Con Juan José Camero Ah, con Camero, claro Hicimos varios desfiles con Juan José junto Mirá Mirá Con Juan José Camero ¿Estás ahí, Rómulo? Me parece Sí ¿Estás? Me parece que lo perdimos ¿Estás, Rómulo? Me parece que lo perdimos Claro, tiene razón Todos los 70 no solamente el cine de afuera claro, el cine en general El cine en general Es que yo siempre digo que a la larga las tendencias llegan Y si en la gran orbe que es Estados Unidos se largaron con tantas películas Y sí, obvio Argentina tuvo su época su brillo Sí, obvio Más vale A mí me encantó Gatica de Fabio Ah, sí, buenísima Amalio Reyes La cosecha Este loco verano Algunas de las de los 70 El gran crucero Laguita Los herederos Joven viuda y estanciera Películas de los 70 ¿No? O sea, un montón ¿Esa era de Mirta? De Lolita Torres Ah, Lolita Torres Joven viuda y estanciera Era Lolita Torres Mirá Y Amalio Reyes ¿Nombraste? Sí Coma un hombre Se llamaba la película Ah, Amalio Reyes Coma, sí Amalio Reyes Coma un hombre Es un fenómeno Un aplauso Dios mío De Enrique Carreras Señor director Gracias Un aplauso para Santi Es un libro abierto ¿Lo tenemos a Rómulo? A ver Fue al cine, Rómulo Imagínate ahora Teniendo streaming Y teniendo el cine En tu casa Alguien como Fanático Como Rómulo Rómulo, ¿estás ahí? Sí, sí Estoy acá Ahí está Perfecto Bueno, estábamos hablando De la década del 70 Todos los titulazos Que había La industria Que era imparable ¿Cómo está la industria hoy Del cine? ¿La nuestra? Sí O la O en general En general Está dominada Por completo Por las plataformas La nuestra Está con muchos Con muchos problemas Porque el Instituto Nacional De Cinematografía Que es fundamental Para el cine Porque Sin el oficio Del instituto Prácticamente no se puede hacer Es decir Es muy difícil Filmar Sin el apoyo Estatal Y está pasando Un momento Como todo el país Es una situación general Que no No tiene por qué Ser el cine Una excepción Está pasando un momento duro Así que Se están haciendo menos películas Y las películas Que se hacen Siempre que Que no requieran Una inversión Demasiado grande Tal cual No es un gran Un gran momento Para el cine argentino Y el cine Internacional Hoy está manejado Totalmente Por las plataformas Que ya producen No se sabe que ya Prácticamente Casi No se habla más De los estudios Cinematográficos No Digo Antes Era un tema Recurrente Sobre todo Para el periodismo Los estudios Que pasaba En los grandes estudios Bueno Ya no hay más Grandes estudios Son ahora Plataformas Claro Plataformas Que producen Directamente Exactamente Es una plataforma Ya no creo Que tengan Ni el 10% Del Los espacios Cubiertos Que tenían En la época De oro De Hollywood Porque no lo necesitan Te tocó viajar Porque me imagino Como periodista Crítico Número 1 Te tocó viajar A ver Esos estudios Estuve en la entrega Estuve en la entrega Del Oscar Que supuestamente Podía ser Para la tregua Pero no podíamos Competir contra Fellini Claro Lo ganó Amarco No estuve Sí viajé Conocí todos Los estudios De Hollywood Viajé varias veces A Los Ángeles O sea Yo El hecho De estar en Clarín Ahí Me significó Un Una salida Muy generosa A todas partes Porque Siempre que había algo Inclusive cuando Los redistribuidores Argentinos Tuvieron su época De oro Comenzaron a comprar Las grandes Películas Superman y King Kong Dos Superman y King Kong ¿Se acuerdan? Superman y King Kong Fueron comprados Fueron comprados Ahora Rómulo Oscar Gordo Te habla ¿Cómo te va? Así Bien Bien Y vos Escuchame Así para que Tener un poco En contacto Con el cine Argentino ¿Qué es lo que Está proyectando El cine Argentino Hoy? ¿Qué es lo que Se viene En el cine Argentino Hoy? Porque la verdad Que yo no tengo Ninguna noticia De una película Nada Son producciones Son producciones Independientes Y se las arreglan Como pueden Ahora No van al cine O sea No van al cine Esas películas Esas películas No No Van al cine Pero van al cine Gomón Las películas Que están produciendo Ah El cine Gomón Que está en Rivadavia Bueno Y ahí es Es un poco El gran refugio Del cine Independiente Argentino Porque tiene Tres salas Hechas a nuevo Porque las modificaron Y entonces Técnicamente Están muy avanzadas Y son muy buenas Y ahí se dan Las películas Pero es muy difícil Que vos encuentres En las salas comerciales Convencionales Una película argentina La de Franchel Hace poquito El vuelo Me parece Que se llamaba Pero La última Es Blondie Blondie La película La película Que hizo Dolores Fonsi Ah Tenera O que es La mujer Del director De Argentina 1985 Exactamente Esa respuesta De Santiago Mitre Entonces Santiago Mitre Aportó Dinero Que le venía Ya por las relaciones Que tenía Por la película Que había hecho El contacto de éxito Y además Contactos Que él ya tenía De antes Entonces Blondie Es una película Que está Dentro de lo que Es la producción comercial Y sin embargo La estructura General de la película Es una película Independiente La artística La película Artísticamente La película Independiente Esta fue una debutante Claro Pero bueno El hecho de hacerse De llegar al Oscar Casi ahí De estar ahí Tan cerquita Lo contactó Con un montón De gente Y de capitales Porque en el mundo Hay mucha plata Para el cine Igualmente Hay muchísima plata Para el cine Porque es una manera De lavar también El cine Así como el fútbol Lava El cine también Sirve para lavar Porque además ¿Cuánto puedes decir Vos que te salió Una película Y te puedes decir Te salió 10 millones de dólares Aunque haya salido Menos Claro No se sabe El tema El tema Del cine argentino Es que No hay No hay Una usina De cine Una verdadera Factoría de cine Como hubo Por ejemplo En la década Del 70 Por ejemplo En la década Del 80 Que fue impresionante También Claro Me acuerdo Los estudios Loominton Son de antes Son más 40-50 O también Siguieron en el tiempo Los Loominton Acá en Argentina No, no, no Terminaban en la década Al final De los 50 Al principio De los 60 Casi no existía más Loominton Loominton ya estaba ¿Y dónde se filmaba? Yo no sé O se fusionó Con otros Entonces En la época De oro Del cine argentino Fueron los 30 y 40 Esas dos décadas Se hizo una cantidad De cine Impresionante Pero también Eran películas Completamente oportunistas Es decir Eran películas Con figuras Muy populares Y las primeras Las que determinó Que la Argentina Fuera realmente Un país cinematográfico Fue con el tango Como gran disparador Empezando por la película La primera sonora Que se llamó tango Y después El tango estaba En todas las películas Claro Porque era popular Ahora Lidia Casi acordaba De Argentina Solo Film Decís vos Más cerquita ahí Argentina Solo Film ¿Qué hacía? Eran las argentinas Más 70 Claro No, sí Era el gran estudio Argentina Solo Film Era de los hermanos Mentasti Era el gran estudio Argentino Los otros Eran estudios menores Sí Que podían hacer películas Y por supuesto Las hacían Porque no podían hacer Todo Además Sono no podía Reficar Y tener En su poder Y filmar Todas las películas Y todas las propuestas Que surgían De la gente Que se quería Enganchar En el negocio Del cine Claro Era necesario Que hubiera Otros estudios Ahora Las películas Más importantes Las películas Con las grandes figuras Que casi todas Eran de Sono Porque Sono tenía Además No solo la parte técnica Sino que disponía Del espacio Como para de pronto Armar enormes Decorados Cosas que los Los otros estudios No tenían Viste Era más difícil La Lumet Era bastante más difícil Claro Era más chico todo Claro Pero Pero el cine argentino Fue importantísimo Fue una Y además Llenaban Cualquier película Tenía éxito Es decir La gente quería Ver cine nacional Entonces Cualquier película Argentina Por el solo hecho De ser argentina Tenía éxito Y después Ese fenómeno Se fue Se fue modificando La gente empezó A ver El cine Fundamentalmente Estadounidense Pero también europeo Que era el cine culto El cine autor De los europeos Y se fue Cuidando Al cine argentino No Al punto Que Si la película Argentina Era en contra O sea La gente No iba No iba a haber Sin argentina Hubo un momento Que la gente Se acuerda No iba Nos decían Qué maravillosas Delictas Que lástima Que no sea El escenario Que decíamos No Claro Claro Sí Pero viste Un momento Que era un furor Y de golpe No Yo Películas Argentinas No Bueno La verdad Queríamos saludarte Hoy estamos Recordando un poco El cine Y obviamente Queríamos hablar Con vos Porque sos La institución La estrella Te queremos Gracias Gracias por este ratito Muchas gracias Lamento mucho No haber podido salir Como ustedes Querían que saliera No No pasa Igual te vimos Igual te vimos Y estás divino Así que Nada Un beso Un beso Un beso Un beso En otro momento Nos volvemos a encontrar Te invitamos acá Te invitamos acá Feliz día Feliz día del amigo Eso Eso Muy bien